¡Hola! ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Rivas Y años después, frente al pelotón de fusilamiento, ni ustedes ni yo hemos de recordar haber visto este programa llamado Los Puros Criollos Hoy no importa donde me encuentro ni a qué altura, porque vamos a hablar de un lugar que no queda en ninguna parte, pero también queda en todas Es un lugar que en realidad representa a otro lugar, es un lugar que simboliza nuestro país Hoy vamos a hablar de Macondo Macondo, Macondo, ¿cómo? Vámonos pa' Macondo A mí me parece que realmente hablar de Macondo es un símbolo que habla también de nuestra, de cómo nos hemos construido nuestra identidad Es digamos como un pueblo desolado, con arena, semi-desiértico Casas, cabañas en madera, tejas de sí, pueblo muy pobre También es como esa frontera borrosa entre lo real y lo imaginado y lo fantástico Pero para empezar a hablar de Macondo es necesario remitirnos a 100 años de soledad La novela que catapultó no solamente a este pueblo, sino también a su escritor, un tipo llamado Gabriel, un costeño hijo de un telegrafista Macondo, Macondo es algo, un escenario que creó un señor, Gabriel García Márquez A raíz de una buena, de un don que le da mi Dios a cada uno Y el hombre lo creó y lo patentó, ya quedó Macondo por Gabriel García Márquez Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas Que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos En pocos años, Macondo fue la aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes Era de verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y nadie había muerto Bueno, con esta descripción es difícil pensar que a alguien se le pudiera ocurrir que Macondo es Colombia Que Colombia es Macondo o que existe algún parecido entre las dos Pero esperen Bueno, por aquí encontré que este remanso de paz y de magia Se ve afectado cuando empiezan a entrarle las cosas de afuera Cuando empieza a entrar el mal en Macondo Y con esto me refiero a los avances de los gitanos y la peste del insomnio A los comerciantes, a los políticos y al odio político y a las guerras civiles Cuando llega la bananera con todos sus muertos, con los extranjeros y los trenes Y todo eso que lleva a desgracia y muerte a Macondo Ahí es cuando empieza a parecerse a Colombia Pero lo que me preocupa en realidad es el desenlace de Macondo Que es parecido a lo que pasaría si el Nevado del Ruiz le cayera encima del Palacio de Justicia en el 85 Y leo Macondo estaba en ruinas En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados Esqueletos de animales y hombres cubiertos de lirios colorados Últimos recuerdos de las hordas de advenedizos que se fugaron de Macondo tan antolondradamente como habían llegado Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros Yo creo que es un símbolo de la imposibilidad de los colombianos Digamos, esa frase con la que termina la novela de García Márquez Referida a las estirpes condenadas a 100 años de soledad Me parece que es lo que recoge el carácter simbólico de la metáfora de Macondo Nosotros tenemos uno de los dos conflictos armados más antiguos del mundo Y todavía seguimos sin encontrar ninguna posibilidad De salir de él Como si estuviéramos condenados a 100 años de soledad Afortunadamente este pueblo todavía existe solamente en el mapa de las palabras y en el mundo de las ideas Porque alguna vez quisieron hacer de este un pueblo de verdad De carne y hueso y de piedra y madera por medio de un referendo Pero la gente se opuso Y como dicen por ahí, la voz del pueblo es la voz de Dios Les cuento Resulta que Gabriel García Márquez, el costeño hijo del telegrafista, nació en Aracataca Y el alcalde y el consejo municipal de Aracataca alguna vez propusieron cambiar el nombre del pueblo por el de Macondo Pero la gente dijo que no Que qué era esa carajada Que más bien al carajo debería irse el oportunismo y la ridiculez de tanto político y de tanto lagarto Porque ellos, al igual que García Márquez Nacieron en Aracataca Y que Aracataca era Aracataca Y Macondo era Macondo Quedara donde quedara Yo creo que Macondo por definición es un pueblo costeño Chocó algo así Como en Chocó algo así Me parece que yo ya he escuchado algo así ¿Es una reserva o...? Macondo Macondo era acá a la vuelta Dos kilómetros aguas abajo El Capitán Rosso tenía un sitio que era un manso Se llamaba Manso Grande Está en el sector de Flandes Y ahí decían que era Macondo Porque había un señor ahí que salía haciendo piruetas Tengo entendido que es una vereda Un corregimiento del municipio de Aracataca Hay una quebrada Macondo Es Aracataca Es la tierra de sus padres Su memoria Pero... Y la describe con una precisión y una fidelidad Impresionante Pero al mismo tiempo no es Es un símbolo Y por eso recurre a ese nombre de Macondo Que quién sabe dónde Macondo lo sacó La verdad es que Aracataca Que muchos piensan que es Macondo Se ha vuelto un destino de turismo cultural sin igual Sin ir más lejos En el 93 un grupo de franceses liderados por Manu Chao Y su grupo de entonces Mano Negra Decidieron armar una expedición con un circo de malabaristas Equilibristas Tragafuegos Y todo tipo de personajes raros Que partió desde Bogotá en un tren Llevando un gran bloque de hielo hacia Aracataca Como quien busca Macondo Esta expedición se llamó El expreso del hielo y del fuego Y es que hay que reconocer que este es uno de esos símbolos Que tiene tanta acogida adentro como afuera de nuestro país Pues mira, tal vez lo mío es un poco particular Porque para una francesita llegar a Colombia Macondo simplemente es Colombia A veces me pregunto por qué sigo aquí Y probablemente si sigo aquí después de 42 años Es porque Colombia se parece bastante a Macondo Pero yo no sé lo que es Macondo Bueno, remitámonos por un momento A lo jarto, a lo oficial y a lo carente de magia Para hablar sobre el origen de la palabra Macondo No tengo mucha idea, pero sí es como que he escuchado Macondo La verdad no Macondo es como de la... Como de la... Eso, eso... Macondo podría ser de pronto un... Un sitio donde de pronto nace el agua o qué Algunos dicen que se trata de una palabra afro Que trajeron los negros a nuestro país O de una palabra negra que trajeron los afros El caso es que se refiere a un árbol parecido a una ceiba Otros dicen que se trata de una fonda o un estadero cerca de Aracataca Pero eso es una cuestión baladí Que les resta todo el encanto y toda la magia a Macondo O no, porque la magia ahí sigue Gente de Colombia, quédense en este programa Ya regresamos Ligado a Macondo está lo macondiano Que es todo eso que hacen los habitantes de Macondo O que simplemente les pasa Como por ejemplo las pirámides Las zonas francas Las zonas menos francas Los cohechos en colectivo o en individual Los referendos del agua macheteados Las iglesias de garaje Los José Galat Los discos del padre Chucho José Obdulio Gaviria René Higuita Moreno de Caro Que cuando llueve se inunda Que cuando hace sol se incendia Etcétera, etcétera, etcétera Pues cuando dicen que es macondiano o algo Diría que es como, que es muy ficticio Que es algo irreal Que no es muy creíble Que no existe Es esa ambigüedad permanente la que estamos viviendo Ese es y no es al mismo tiempo Me parece algo relacionado con lo mágico Con las contradicciones que nadie pensaría que pueden ser posibles Y que aquí se dan Ah no, hay que acordarse del 9 de abril A cada semejante macondianismo tan tremendo que hay Yo era muy pequeño y veía como a veces había pianos Que uno veía en la calle un piano volando Y era porque debajo del piano había como 18 tipos corriendo Para llevárselo para la perseverancia Había cosas absolutamente absurdas en la realidad cotidiana inmediata Es tan supremamente incoherente Que por eso es macondiano Sale uno a la calle y ahí se encuentra con un personaje macondiano Que es un tipo que lo llamamos duro de matar número 3 Porque le han pegado puñalas Le han hecho las cosas más terribles del mundo Y él sigue vivo y anda ahora ciego Con un bastoncito echando unos discursos absolutamente macondianos A mí me parecía una maravilla que perteneciéramos a un pueblo Que todo el mundo identificaba con una capacidad creativa inmensa Con la belleza y con la magia del Caribe Pero resulta que poco a poco le fueron dando palo y palo y palo y palo Y la publicidad que todo lo devora para luego escupirlo Lo convirtió en el cliché de los clichés Yo asocio más esos términos como con los años 70, años 80 Pero obviamente sí, macondo se sigue utilizando como cliché Y creo que es una tergiversación de lo que significa el macondo de García Márquez A este macondo con el cual tratamos de explicar Todas las, llamémoslo así, aberraciones de la vida cotidiana en Colombia Entonces ahora la gente cree que después de tanto macondo para aquí y macondo para allá Macondo es un sombrero volteado con unas mariposas amarillas Y eso no es macondo Lo macondiano es que hayan logrado robarnos algo que nadie sabe de dónde queda Y que ni siquiera se ve Usted no lo puede coger No se lo puede echar al bolsillo Macondo no se lo puede echar a usted al bolsillo No lo puede echar en una maleta Simplemente está en la mente Macondiano incluso Es que en un país donde nadie lee Los que saben no lo hacen Y muchos no saben ni leer Mucha gente se identifica con un pueblo que nació en un libro Nadie ha leído su descripción Pero todos se sienten y se saben parte de esta comunidad Pues yo creo que de tanto repetirse el término en los medios Como expresión Yo creo que de alguna manera sí se lo han apropiado Yo no sé si las generaciones más nuevas estén tan familiarizadas No tengo, no sé si sea así o no con este término de macondo Pero yo creo que personas de cierta, mayores de 30 años hasta 60 o 70 Con toda seguridad sí tenemos el imaginario de lo macondiano Como una manera de mostrar las cosas absurdas que pasan en el país ¿Dónde queda o mejor dónde podría quedar macondo? A todas luces se trata de un paraje de nuestro Caribe colombiano Del cual no se puede hacer un mapa con certeza Pero vamos a tratar de ver en dónde queda este país al interior de nuestro país Macondo queda en la imaginación No es un producto de los órganos de los sentidos Sino es un producto de la sensibilidad Refiero 10 veces que Colombia sea macondo Que Colombia sea esa tierra extraña que es difícil de explicar Y tal vez nos ayuda la palabra macondo Para explicar lo que no podemos explicar Todos sabemos que macondo, fuera de ser el nombre de algunas poblaciones en África No queda en ninguna parte O puede quedar en todas Porque se trata de un continente dentro de un país, dentro de un pueblo Algunos afirman, ya lo hemos dicho, que se trata de Aracataca Y otros dicen que es en Monpox Pero todos en el fondo sabemos que podría ser cualquier municipio de este país Incluyendo nuestra capital Ahí está la paradoja Porque al no ser un producto que existe y de verdad Es más real que si existiera y fuera de verdad Es un producto de la imaginación Y los productos de la imaginación son generalmente muchísimo más importantes Y sellan más una cultura y generaciones Que las cosas inmediatas que consideramos como prosaicas Lo que sí es claro para nosotros es que se trata de un símbolo nacional como pocos No solamente por su calidad de lugar ficticio Sino porque se trata de un retrato de nuestra realidad, de nuestra vida y de nuestra historia Y hasta ahorita se está empezando a hacer una verdadera conciencia de eso en el país Pues ver la realidad del país Ver una zona cualquiera y poder encontrar la fiesta La muerte juntas Yo creo que hablar de Macondo es totalmente hablar de la magia que aún existe Acudimos a ese término macondiano Para saber que hay un gran contraste de la realidad Con una situación ideal empleamos la palabra macondiana Macondo Obvio que nos pertenece Creo que es bonito inclusive tener una especie de palabra referencial Con el cual se puede Cuando ya no se sabe cómo definir Colombia Pues se dice que es Macondo Macondo es un símbolo nacional No solo porque nos representa la manera de un retrato Sino porque es el mejor retrato que se ha hecho de nosotros Y de esa manera viaja por todo el mundo para que allá nos conozcan como somos Con nuestras desgracias, con nuestras guerras Con nuestros políticos y las compañías bananeras de otros Pero sobre todo con toda la belleza que encierra el paisaje de nuestra realidad siempre turbulenta Es triste que la guerra haga parte de Macondo Pero en medio de esta guerra sigue siendo, existiendo la magia también de este país Esa magia que da brillo al tedio de nuestra historia Es una parte fundamental de nosotros Y no importa cuántas veces traten de refundar la patria No importa cuántos comparendos le pongan a los recicladores Ni cuántas convenciones del partido conservador queden por venir Este, el nuestro, va a seguir siendo un país fantástico Hermoso, divertido y mágico Quédense en este programa y llevamos suerte Macondo es una experiencia que nosotros tenemos a la mano Cuando salimos de la casa nos montamos en un bus O cuando conocemos a nuestros vecinos Y tal vez por eso no la apreciamos completamente En cambio, cuando un extranjero, no importa si su nombre es Nicolás de Federman o Manu Chao Se da de frente contra la realidad de lo que es nuestro país Ahí entra la sorpresa y entra el asombro y entra la maravilla Desde que llegué aquí, Macondo es como una mezcla de locura, de sin razón Cuando vuelvo a Francia y que mi familia me pregunta Florence, explíquenos Colombia Yo digo, no puedo No puedo explicarles Colombia Es decir, Colombia hay que ir, hay que estar Hay que vivir lo que significa esa locura permanente Es decir, explicar Colombia es absolutamente imposible porque Colombia es Macondo Realismo Mágico es el nombre que le dio Uslar Pietri a un conjunto de obras y autores Que por allá en los 60's, en tiempos del boom latinoamericano Estaba cogiendo mucha fuerza, dando una nueva visión de la vida en Latinoamérica García Márquez vino a templar dentro de esa denominación Pero él dice que en realidad prefiere ser llamado realista Y tenemos que estar de acuerdo Porque por fantasioso que parezca, esta es nuestra realidad y así pasa en nuestro país Y muchas cosas que a los otros les pueden parecer fuera de este mundo Hacen parte completamente de eso que nosotros pensamos que es Colombia Bueno, valdría la pena recordar que el escritor chileno Alberto Fuguet Hizo una antología de nuevos escritores que querían Es decir, no era que estuvieran en contra del realismo mágico del boom latinoamericano Sino decir, bueno, ya hay una nueva generación de escritores que tenemos otros temas Estamos más centrados en lo que pasa en las grandes ciudades, que es Alberto Fuguet Y esa antología la tituló Macondo Pero escribiendo la palabra Macondo como si fuera el MC de McDonald's, de las hamburguesas Como anda a señalar, hay una nueva modernidad en América Latina Y ya García Márquez pertenece a ese pasado Obviamente eso generó muchas polémicas Claro, claro, claro que sí Porque pues imagínese si este señor con esa historia de Macondo Se gana un premio Nobel Y eso no lo lee No lo han leído ni tres, ni cuatro, ni cinco personas Eso ya es patrimonio de la humanidad Ser un Nobel de literatura Eso significa que lo que escribió el tipo ahí Lo lee cualquier persona en el mundo Le va a gustar Colombia es un país insólito Inverosímil Las más de las veces inviable Y sin embargo La gran belleza de esta empresa leonina Reside en la magia inexplicable Que bulle en el corazón de lo que Daniel Sanpero Espina Acertó a llamar este platanal sombrío El espíritu de la gente Que con estoicismo y humor ve pasar la vida Todo lo bueno y lo malo Macondo es la noción de eso Que Colombia muchas veces no ha aceptado ser Pero es un símbolo de nosotros Porque es un cuadro muy bonito Hecho a partir de nuestra vida En el país de los puros criollos Ya vendí todo mi mueble Pues me mudo pa' Macondo Me preguntan dónde queda Yo les digo que en el Congo Recorrí todos los lugares Por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón ¿Dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo Macondo, yo me voy para Macondo Macondo, Macondo Macondo, yo me voy para Macondo Ah, yo me voy, ah, yo me voy Yo me voy para Macondo Ay, dejando a mis amigos Por lo llano y por lo hondo I encantando Déjame una mano With me voy, ah, yo me voy Oscar Que nada Ay, ja, ya, 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 ya Y, por lo llano Porque en el main Si, por lo llano Yo me voy